Hola amigos, ¿cómo están? Hablo Marcela Gándara, muy muy contenta y emocionada de tener una invitada de lujo el día de hoy. Estoy seguro que se van a divertir, van a aprender y van a querer estar más cerca de Dios después de escuchar esta entrevista. Y el día de hoy tenemos a Yuri. Yuri, un abrazo, qué gusto poder platicar contigo. Estoy feliz de tener este ratito donde vamos a poder conocerte y escucharte. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo la has pasado en esta cuarentena? Pues bueno, Marcelita, gracias. Es un placer estar contigo en este tiempo tan bonito que Dios nos permite compartir. En esta cuarentena, bueno, pues como todos, ¿no? Con muchas expectativas, disfrutando de las pequeñas, grandes cosas de la vida, que yo creo que los que conocemos la palabra sabemos que todo obra para bien. Y definitivamente quiero que sepas que hace muchos años no me tomaba este tiempo para tener pues esa calidad de vida con mi familia, con mi esposo, mi hija, aunque siempre le he dado tiempo y siempre mi prioridad es primero Dios, después mi familia y después mi carrera. Pero obviamente los artistas pues estamos del tingo al tango y siempre luchaba para darle tiempo a mi hija, tiempo a mi esposo, tiempo como marido y mujer, que es súper importante, tiempo a la iglesia, ¿verdad? Cuando somos pastores de una iglesia y como que todo me salía bien, pero definitivamente en este tiempo pues estoy disfrutando muchísimo, muchísimo el tiempo con ellos, estoy disfrutando mi cama, estoy disfrutando mi cama porque siempre me la pasaba yo en otra en otra cama en los hoteles y definitivamente el tiempo con Dios ha sido maravilloso. Esta intimidad que tengo ahora con Dios es algo impresionante que le doy gracias a Dios. Claro, surgen muchas cosas en la vida de uno, aunque uno es este, uno conoce de Dios, ¿verdad? Más sin embargo, pero estamos en esta carne, ¿no? Esta carne que nos empieza a decir tantas cosas a la mente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a contagiar? Y vienen los miedos, y vienen las dudas, y uf, y viene todo eso que del alma, porque el alma te ministra, ¿verdad? El alma te ministra y te mete cosas a la cabeza y después se psicomatiza el cuerpo, y ahí es cuando vienen las colitis, las gastritis, las ansiedades, las depresiones, así que bueno, yo he vivido parte de todo esto, pero tengo las herramientas, gracias a Dios, para saber, y la cura, para saber qué hago en los momentos de miedo, en los momentos de incertidumbre que estamos pasando todos los seres humanos en este momento. Sí, yo creo que, así como dices tú, ha sido un tiempo donde podemos, hemos podido ser honestos y encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, y yo creo que en este tiempo, si somos sabios y dejamos que Dios nos enseñe todas las cosas que nos quiere enseñar, este tiempo va a ayudarnos para bien, aunque ha sido un tiempo de incertidumbre y difícil, como tú dices, pero qué importante es tener un corazón sensible y ver todas las cosas por el lado amable, como decimos, ¿no? Buscar verlo mejor y crecer en este tiempo y que no nos pase de noche, que sea una temporada donde podamos tener fruto, donde podamos aprender, ser creativos, y tantas cosas que están pasando en este tiempo de cuarentena. He tenido la oportunidad de hablar con diferentes cantantes, personas que están en el arte, gente talentosa, así como tú, pero ninguna como tú, Yuri. Te amamos, te amamos de verdad, tantos años con una carrera musical preciosa y de tantas cosas, con una creatividad increíble, con la habilidad de reinventarte a través de todos estos años y estar sacando sencillos que están en los tops de la radio y con un corazón tan hermoso como el tuyo. A mí me gustaría preguntarte, yo creo que la cuarentena es una oportunidad para ser creativos. Te admiro muchísimo porque eres una mujer trabajadora, valiente y súper creativa. Yo quería preguntarte si había algún tip de creatividad que tú nos pudieras dar. ¿Cuál es la salsa secreta que hace que todo lo que tengas tenga éxito? Sabemos que es Dios, pero yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a aprovechar las oportunidades que tenemos y a ser creativos. Pues mira, yo siempre pienso desde que desde que yo era niña tengo la disciplina del ballet. El ballet clásico siempre es una disciplina que si no te pones las puntas como debe de ser, si no tienes tus dos horas diarias, si no te paras de una manera, si no cuidas tu alimentación. Esa es la disciplina. Por ahí empecé, por ahí empecé desde muy chiquitita. Yo empecé a los cinco o seis años a bailar ballet. A los once años tuve una beca para el ballet bolshoi en Rusia porque yo era muy mal estudiante y mi mamá me dijo, ok, yo sé que tú no vas a estudiar, yo sé que tú eres muy burra. ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser una gran bailarina. Y yo me dijo, ok, pero sé la mejor o una de las mejores. Gané un festival a nivel nacional aquí en México. El premio era una beca para el ballet de bellas artes y una beca para el ballet bolshoi en Rusia. Ustedes saben que el ballet bolshoi en Rusia es el mejor ballet del mundo. Y dije, el bolshoi. Yo tenía once años y lo gané. Lo gané a duras penas porque obviamente era un padereo. Yo bailaba con mi maestro de baile. Se enfermó una semana antes. Yo tuve que montar mi coreografía sola. Se me infectaron las uñas porque la bailarina tiene que hacerse un peritur, así como el cantante nos cuidaba con la garganta. La bailarina tiene que cuidarse los pies cada quince días, hacerse un peritur, porque como siempre estás en punta, se te infectan, se te encarnan las uñas y se te infecta y no puedes bailar. Sin embargo, todo eso yo viví y gané el festival. Entonces desde ahí yo traigo esa disciplina. Obviamente pasa el tiempo. Mi mamá siempre me decía, hija, tú siempre las cosas con pasión. Nunca pierdas la pasión. Y toda la vida he hecho las cosas con pasión, Marcela. Cuando conozco a Cristo hace veinticinco años ya, obviamente esa pasión se transforma en agradarlo a él. Porque empieza uno a entender que los talentos que él te ha dado, los tienes que poner en práctica, en práctica, para cosas positivas. Puede ser para la iglesia, puede ser para tu carrera, puede ser para tu familia y sobre todo cuando eres, como somos, cuando somos gente que estamos en el ambiente artístico. Y de ahí entendí que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer para él, con excelencia. Porque se tiene por ahí, se dice que cuando eres cristiano, cuando estás cerca de Dios, es que tú sabes, ya la cosa cambia, las cosas ya no son con excelencia, que las gente que no tienen a Dios y que en el mundo artístico hacen las cosas que... Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú puedes estar en cualquier lado y hacer las cosas, ¿verdad? En cualquier equipo, vamos a llamarlo así, y hacer las cosas con excelencia para Dios. Entonces, cada cosa que yo hago, estoy pensando cómo agradarlo. Porque también hay otras cosas que digo, no, esto ya no puedo, ya no... Si yo digo que soy una mujer que tengo a Dios, tengo una hija, tengo una familia... No, no puedo hacer esto porque eso no le agrada a Dios. Estas cosas no le agradan a Dios. Y a veces me equivoco porque no somos perfectos, ¿no? Estamos en ese crecimiento, esa perfección y esa igualdad de parecernos a Jesús, ¿no? Pero definitivamente cada cosa que yo hago, Marcelo, lo hago para agradarle a él. Y fíjate que automáticamente cuando tú le agradas a él y haces las cosas para él, automáticamente él te premia y la gente lo recibe de otra manera. Porque normalmente y en la actualidad tenemos tanta baja estima, Marcela, y hay tanta gente hasta en el... hasta nuestro... nuestro ambiente cristiano, hay tanto cristiano que quiere hasta en la iglesia cantar mejor, estar adelante, ser shequina y cantar y la 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 y y de hello, yo soy el maestro. Y no quieren agradarle a Dios, quieren levantar su carne, porque la carne es así, la carne busca lo suyo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo entendía que cuando yo quería agradarle al público, nunca tenía la respuesta que yo quería, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que nunca le vas a dar gusto a nadie y si tú le quieres dar gusto a la gente, vas a quedar mal con Dios. Y eso me costó mucho trabajo entenderlo y todavía me cuesta, pero lo pongo en práctica, lo pongo en práctica y me sale bien. Entonces muchos de mis fans me dicen, ¿y por qué todo te sale bien? ¿Cuál es el secreto? Bueno, primeramente, porque lo hago para él, porque me gusta hacer las cosas para él, que él se agrade de los talentos que él me ha dado. Y dos, la excelencia. Yo pienso que para Dios, si para el mundo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en nuestro trabajo, hacemos las cosas bien, pues imagínate para Dios, uno tiene que hacerlo, o sea, con excelencia, lo más bonito, lo más perfecto, lo más digno para él, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido en esos 25 años. Guau, Yuri, qué increíble, de verdad, yo creo que eso se dice fácil, pero tener una trayectoria así como la que tú tienes, te admiramos y admiramos lo que Dios está haciendo a través de ti y la carrera tan hermosa que ha permanecido hasta el día de hoy. Y algo que se me hace bien interesante es ser humildes para poder aprender y reinventarse. En esta temporada hay mucha gente que platicábamos, a veces ha perdido su trabajo, pero a veces Dios cierra una puerta y abre otras puertas. ¿Qué tan importante crees tú que es reinventarse, sin perder la esencia que cada quien tiene, pero reinventarse y estar atento a las oportunidades que se presentan en la vida? ¿Qué tan importante ha sido esto para ti? Sí, yo pienso que cuando tú estás en conexión con Dios, yo siempre pienso que yo me siento como un avatar. Yo, ¿se acuerda de la película Avatar? Sí, sí, sí. Conectar al árbol de la vida y ahí se recargaban y ellos no eran igual si no se metían con su espiritualidad de la película, ¿no? Que era el árbol de la vida y se conectaban. Así, yo me siento un avatar. Si yo no me conecto con Dios, yo como que no, 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 mi día no es igual. Mi día no es igual ni como mamá, ni como esposa, ni como creativa, ni como sierva de Dios, ni como artista. Cuando yo me conecto, vienen todas esas cosas, porque también siento que a veces es un don. Yo creo que Dios me ha dado ese don, el don de la creatividad. Y tú digo, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer esto diciéndolo de esta manera sin que ofenda? O ¿cómo puedo hacer este show que sea digno de una cristiana, pero sin ofender a Dios? ¿Hasta dónde son mis límites? Y automáticamente cuando tú te conectas con el Señor, el Espíritu Santo, es como que ideador. Esto sí, no, no, esto ya no, esto te estás pasando, esto, esto, esto no, no le agrada a Dios, esto quítalo, esto, y así estoy. Entonces yo siempre tengo que estar conectada, conectada a Él, porque es muy difícil ser esposa de un pastor, ser cristiana y ser artista. ¡Oh! Muy difícil, muy difícil, porque tienes que quedar bien con el cristiano, tienes que quedar bien con el mundo y tienes que quedar mucho mejor con Dios. Entonces yo eso me quito las dos cosas que están abajo, que es cristiano y mundo, y digo, Señor, tú guíame, tú guíame y dime para hacer las cosas, para tener esa imaginación, esa creatividad de cómo puedo decir mi prédica o cómo puedo decir algunas palabras espirituales en un show secular sin caer a lo religioso. Claro. Cómo hablarle al religioso, cómo hablarle al cristiano y cómo no hablarle al cristiano. Automáticamente Dios te da esa sabiduría, porque eso viene de Él, ¿verdad? Eso viene de Él. Claro. Yuri, eres única y por eso te amamos y disfrutamos ver tu trabajo y lo que tú eres y cómo floreces en cada cosa que haces. Podemos ver la mano de Dios en tu vida y eso es súper lindo. Gracias. Un talento único, no hay nadie que haga lo que tú haces y te amamos. Gracias, Marcelita, qué linda, amada, gracias. Y Yuri, hay una frase que a mí me encanta que dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Amén. Yo no sé tú, pero yo me puedo acordar el momento en el que más que una idea en mi mente yo pude entender el amor de Dios en mi corazón y reconciliarme con Dios. Yo me acuerdo tener rencor en mi corazón por cosas, circunstancias que yo estaba pasando y decir, Dios, sí es cierto todo lo que yo he vivido, ¿por qué estoy pasando por esto? Y de ahí, de oraciones honestas, empezar a tener un encuentro con Dios de una manera más real y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo fue? Sé que es una historia larga, pero ¿cómo fue ese momento donde tú te reconciliaste con Dios? Bueno, fue entre la vida y la muerte. A veces Dios nos encuentra entre la vida y la muerte. Hay mucha gente que no vive eso, vive otras cosas, otros procesos, pero sí, yo estaba en el momento del suicidio, a donde yo ahí clamé y escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios donde me dijo, si tú te mueres, si tú te matas, mucha gente piensa que al suicidarse van conmigo. Y no. Y eso va para mucha gente que en este momento tiene depresión. Para mucha gente que en este momento se quiere morir o se quiere matar o quiere suicidarse porque no le están saliendo las cosas bien y por la situación o porque han perdido a muchos familiares o alguien muy especial. Quiero que sepan que eso es una mentira, Billy, no sé de dónde lo sacaron, que si tú te quitas la vida vas a estar mejor, en un lugar mejor. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira. El que te da la vida es Dios y Dios tiene, tienes una cita con él, de una cita natural, no una cita que tú la provoques, ¿no? Entonces cuando yo estaba provocando la muerte porque yo me sentía sola porque yo no tenía Dios en mi corazón y nada me llenaba, ni la belleza, ni el dinero, ni los aplausos, ni los lugares, ni la fama, ni nada, ni las cosas materiales me llenaban, Marce, porque me hacía falta esa parte que Dios, esa parte del rompecabezas en nuestro corazón que tiene forma de cruz. Y si esa parte de ese rompecabezas no lo emponas en esa parte de tu corazón, nunca vas a ser feliz. Aunque tengas mucho dinero, aunque seas espectacular, o que tengas dones, nunca vas a ser feliz. Con Dios, sin Dios nadie es feliz. Eso es mentira, eso es mentira. Entonces, cuando yo estaba en el momento de suicidarme, de tirarme por el balcón, yo escuché la voz de Satanás que me decía, quítate la vida porque mira, estás sola, tienes 30 años, no tienes familia, no tienes hijos, tienes una belleza, tienes dinero, pero no tienes nada. Dije, pues sí, sí es cierto, tienes razón esa vocecita. Y automáticamente escuché la voz de Dios que me dijo, no lo hagas, porque tú piensas que vas a venir conmigo y no vas a venir conmigo. Y el que, si tú me das tu corazón y me das tu vida, yo te voy a dar vida eterna y vida en abundancia. Sí, pero fueron fracciones de segundos, Marcela. Y ahí es cuando yo caí rendida, frené, 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 me respeté todas las rodillas, todo lo que tú quieras, frené. Y ahí es cuando yo reté a Dios, pero no de una manera grosera, ni soberbia, sino de una manera de, ayúdame, porque yo me metí en muchas filosofías. Me metí en la nueva era, me metí en la hechicería, me metí en la brujería, me metí en la saltería, me metí en la meditación trascendental, me metí en muchas cosas, muchas religiones y muchas cosas que no, nunca, nunca me dieron el igual a estoy bien, ¿no? Y ahí es cuando le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo sé que tú levantaste un muerto que se llama Lázaro, y si a él lo levantaste, que estaba putrefacto, después de tres días de muerto, pues yo creo que yo estoy muerta espiritualmente, tú conmigo puedes hacer lo que tú quieras, y me puedes, me puedes dar una vida diferente, y te pido que me ayudes, porque yo ya no puedo con esta vida, tengo todo, pero no tengo nada. Entonces, este, a las, qué sé, a las dos, tres semanas, llegan mis tíos, que es, eran pastores, y que durante diez años estuvieron orando por toda mi familia, y ahí me predicaron del evangelio, y yo no dudé, pero antes de que él terminara para decir, ¿quieres recibir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener paz? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no meterme pastillas? Porque yo me tomaba pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para comer, pastillas para no comer, pastillas para comer, pero yo muy enfermiza, y cuando el alma está enferma, nada te lo cura más que Cristo, definitivamente. Entonces, ahí es cuando yo recibo al Señor, y ahí tengo ese, ese encuentro con él, y ahí yo me encontré con él, y ahí es cuando yo me puse a cuentas, y dije, ayúdame, yo cuando él, claro, cuando llegan mis tíos a mi casa, ahí es cuando yo dije, ¿qué tengo que hacer? Pues, pide perdón, y puy, y bueno, pedí perdón, una lista de cosas, y ahí me puse a cuentas, me puse a cuentas, y dije, Señor, yo ya no quiero vivir así, porque pensé que el tenerlo todo, y el tener belleza, y el tener juventud, y el tener, era la felicidad, porque eso es lo que dice el mundo, nada tienes, nada vales, todo tienes, todo vales, y no es verdad, yo tengo todo, pero no tengo nada, y esto no es vida, yo no puedo vivir así, porque una mansión y sola, entonces, ahí es cuando me di cuenta que importante es Dios, ¿no?, para nuestra vida, no, en este mundo no podemos estar sin él, es una grosería de parte de nosotros, de veras, como están las cosas en el mundo, y como se van a poner, que no estemos agarrados de Dios, no entiendo a esas personas que, que a lo mejor están enojados con Dios, y los entiendo a lo mejor por un lado, pero tarde o temprano tenemos que agarrarnos de él, tarde o temprano. Wow, Yuri, qué increíble historia, somos llamados a ser amigos de Dios, a reconciliarnos con Dios, y qué increíble poder ser honesto, ¿no?, y llegar a ese punto donde reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas, a veces pensamos que necesitamos venir con nuestras mejor, nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud delante de Dios, y Dios nos acepta como estamos, él quiere obrar en nuestro corazón, pero como un papá amoroso, nos abraza, y nos acerca a él, y yo creo que somos llamados a experimentar a Dios, ¿no?, más que una idea bonita, en este tiempo donde todo está difícil, Dios promete darnos paz, que va más allá de lo que podemos entender, ¿verdad?, tantas promesas que vienen en la Biblia, y yo no sé qué piensas tú de eso, Yuri, que somos llamados a experimentar a Dios, cómo, cómo, me encanta la historia de cómo, cómo experimentaste por primera vez a Dios, pero en este tiempo, en tu vida diaria, cómo experimentas a Dios. teniendo una relación más profunda con él, porque mucha gente piensa que yendo a la iglesia a los domingos, o leyendo tu devocional, que dura dos, dos, cinco minutos, ya es suficiente, no, 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 yo pienso que Dios quiere hablar contigo, Dios quiere mostrarse a través de muchas cosas, Dios quiere que lo escuches, mucha gente me dice, ¿y tú cómo escuchas a Dios?, yo pienso que la gente está loca, como ahora resulta que tú lo escuchas, ¿y por qué yo no lo escucho?, pues cómo lo vas a escuchar si estás todo el día en el teléfono, si todo el día viendo tele, ¿no?, o si estás todo el día juzgando a los demás, o hablando de ti, o quejándote de todos, no, Dios, no lo vas a escuchar, tienes que darle un tiempo a él, así como le damos tiempo a nuestros hijos, tiempo a, hasta irnos a arreglar las uñas, voy a arreglarme a las, voy a que le pego, Dios necesita su tiempo, Dios quiere tener intimidad contigo, en el buen sentido de la palabra, Dios quiere que le hables, Dios quiere que le llores, Dios quiere que le digas, ay, estoy harta, papá, ayúdame, Dios es un papá, es un papá amoroso, es un papá que tiene misericordia, es un papá que regaña, es un papá que, que te disciplina, ¿verdad?, como cualquier, como el papá terrenal, pero Dios no se, no, no se conforma con que, digamos, gracias Señor por los alimentos, amén, no, él quiere que le hablemos, él quiere que lo chulemos, él quiere que, digamos, papá, te amo, qué rico que me diste la oportunidad de abrir los ojos, de tener un plato de comida, de poder tener mi camita caliente, gracias, papá, de poder ver, por ejemplo, en casa, al lado tengo un bosque, y como yo siempre estaba viajando, y ahora, cuando abro mi ventana, y empiezo a ir ese cántico, pero, pero, haz de cuenta a las cinco de la mañana, porque yo a veces me levanto a las cinco de la mañana, a tener mi, mi, mi tiempo con él, pero así como que, porque yo le he pedido, Señor, levántame, no soy floja, pero levántame, me cuesta, me cuesta, y ya cuando pase el tiempo, ya como que no me concentro, ¿me entiendes? Entonces, en las mañanas todo el mundo está dormido, no hay televisión, todo está, ayúdame, y a las cinco de la mañana, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no? A cinco de la mañana, así como reloj, como diciendo, órale, te toca, y eso me pediste, órale, quiero estar ahí contigo, y empiezo a escuchar el cántico, dice, todo su creación alaba al Señor, y yo digo, wow, la creación, los animalitos que son menos que nosotros, nosotros somos más arriba de la creación, de los animalitos, ya le están alabando, ya desde, desde que antes que amanezca, salga y está, como calabando a su Señor, y yo digo, qué cosa tan, y después abro mi balcón, y es un cántico, pero cántico, y digo, oh, pero Señor, esto desde ¿cuándo está? Y así yo me dice, siempre he estado, lo que pasa es que nunca te has parado de escucharme, ¿no? Porque eso es mi creación, soy yo también, ve el mar, ahí estoy yo, ve el cielo, ahí estoy yo, ve a un animalito, cómo le da de comer a su bebé, y dices, ahí está Dios, todo Dios está en todos lados, ¿no? Entonces, he podido experimentar una intimidad con Dios mucho más profunda, he podido, a veces hasta oler, quiero que sepas que, cuando estaba yo en mi proceso de la muerte de mi madre, porque Dios me procesó a través de muertes, y Dios procesa como Él quiere, y todo lo malo lo ocupa para bien. Entonces, tuve una persona muy allegada a mí, que falleció en un accidente, después al año, mi hermano falleció en un accidente, lo atropellaron, de 51 años, a los dos años, mi madre muere de un muerte súbita, así como ella quería morir, no le dolió nada, y pum, se desmayó, y así se fue como pajarito, como ella quería, y yo le decía a Dios, oye Señor, ya te las traes conmigo, de veras, dame chance, o sea, apenas me estoy recuperando, le dolió una y me das el racatazo, y con mi mamá me dio, nunca había tenido ansiedad, nunca, me daban taquicardias a los aviones, y yo decía, ¿por qué me dan taquicardia y no podía respirar? Disnea, no podía respirar, ¿qué es esto? ¿por qué estoy así? Si yo soy una mujer feliz, nunca viví, hasta que fui un doctor y me dijo, no, lo sé lo que tiene es ansiedad, ¿y eso qué es? Pues esto es por la pérdida, yo sí perdí a mi mamá hace tantos meses, ah, pues eso es, y me venían muchas depresiones, muchas depresiones, que yo no soy depresiva, mis depresiones me duran una hora, vámonos, yo soy bien positiva, vamos, y soy colérica, vamos, a mí eso no me bota, y quiero que sepas que me fui cerca de la casa de Miami, hay un rancho, a donde alquilan caballos y ponis, mi esposo le alquiló un poni a Camila, estaba más chiquita, y se quedó con ella, y había otro, otro paseo con diez, diez personas en caballo, y había al frente una persona que nos iba indicando, ¿verdad? Por dónde caminar, y era un rancho precioso, que pasábamos bosques y llanos, una cosa espectacular, pero a mí se me olvidó mi bolsa, a donde yo traía mis pastillas para quitarme la ansiedad, y a mitad del camino me entra la ansiedad, y yo era la última de la fila, y dije, señor, me siento mal, me voy a desmayar, nadie me va a ver aquí, y empecé a orar, empecé a orar, señor, ayúdame, señor, ayúdame, tú dices que tú eres más que una medicina, señor, yo no puedo estar todo el día en pepada y el medicinado, y quiero que sepas, Marcela, que empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar, y empecé a hablar con él, a su papá, tú estás conmigo, tú estás aquí arriba del caballo conmigo, ayúdame, señor, dame paz, dame paz, en nombre de Jesús toda ansiedad se va, toda depresión se va ahora, tú me has dado la autoridad, y yo sé las herramientas para decirle a estos espíritus que se vayan, en el nombre de Jesús, tú tienes, yo tengo la autoridad de parte tuya, señor, a través de la sangre de Jesucristo, y entonces, quiero que sepas que se me empezó a bajar la ansiedad, a bajar, a bajar, a bajar, y yo dije, ay, papá, gracias, tú sabes, gracias, y lo empecé a adorar, gracias, papá, iba yo en el caballo, y yo levantaba las manos, me decía la mujer, me decía, are you okay, are you okay, I'm fine, I'm fine, I'm fine, are you okay, y yo levantaba mis manos, así en el caballo, y el tipo, la tipo me volteaba a ver, diciendo, esta vieja está, lo que yo cerraba los ojos, y dice, ay, no, tengo que, tengo que abrirlos, porque si no me vuelvo a otro lado, yo estaba lavando, pasamos por un bosque, y en medio del bosque, óyete esto, amada, empiezo a oler a un perfume, empiezo a oler, que wow, mi perfume favorito son las gardenias, ayer le compré a un hombre, mira, gardenias, qué bonitas, en un alto, le compré a gardenias, le compré a ti, es mi flor favorita, cuando tú fuiste a mi boda, yo puse olor de gardenia, ¿te acuerdas? Hermosa, hermoso, sí. Entonces, amada, empezó a oler a gardenias, y yo, dije, espérate, primero, primero, primero lo terrenal, y yo llamo a la señorita, por favor, venga, y allá viene, ayú, ok, yo hablo muy poco inglés, y ya como en inglés, speaking English, le dije, oiga, aquí hay, en este bosque hay flores, y se queda, what, que si hay flores, y se ve, dice, ¿cuáles flores? Aquí no hay flores, son pinos, ah, ok, no huele a usted, no huele como, como a gardenia, como a flor, ay, ok, y ya volvía, está usted bien, y yo escucho que el Espíritu Santo me dice, no, eso yo te lo estoy dando a ti como aroma fragante, para que tú disfrutes y darte este regalo de parte mía, porque sé que esto te va a demostrar que yo estoy contigo, y que no te suelto en ningún momento, porque esas son las flores que a ti te gustan, y el olor que a ti te gustan, y solamente yo te lo puedo, yo puedo hacer esto, huele, bueno, imagínate que cuando yo llegué, mi marido me vio de lejos, y cuando me acerqué me dice, ¿te tomaste la pastilla? Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, ¿traes una cara de paz? Paz, traes una cara que, ¿qué te pasó? Dije, ay, si yo te, ahorita te voy a contar lo que me pasó, y se parece que traes la pastilla, traes como relajada, como tu cara con una paz, guau, dice, hace mucho tiempo que no te veía así, le dije, sí, tuve un encuentro con mi señor, en el camino, entonces Marcela, de veras que empiezas a vivir en lo sobrenatural, yo le tengo mucho miedo a los aviones, en época de lluvia yo casi no viajo, y por mi trabajo pues tengo que viajar, entonces cuando a veces salimos temprano y a veces hay tormentas, siempre yo me pego a la ventana y digo, señor, padre, te pido, padre, manifiéstate, porque yo sé que tú estás aquí, pero a veces queremos ver, yo sé que lo tuyo no es ver, no es por vista, es por fe, pero papá, tú me conoces, y automáticamente sale en arcoiris, arcoiris, y no se mueve el avión, el avión hace pum, 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 pasa las nubes y no pasó nada, entonces yo empiezo a llorar, y yo empiezo así, gracias papá, gracias porque me consientes, gracias porque me hablas, gracias porque siempre tienes una palabra a través del espíritu, a través de una película, a través de una persona, a través de tu creación, empiezas a vivir en lo sobrenatural, eso es estar cerca de él, eso es estar conectado con él, y empiezas a hablar como él, a vivir como él, a sentir como él, amar como él, a perdonar como él, de verdad que a veces nos perdemos ese tiempo tan maravilloso de sentirlo, porque Dios está, Dios existe, es real, Dios no es como la gente lo pinta, y a veces me entristezco tanto cuando también entiendo y tengo, me entra esa misericordia a través del Espíritu Santo, de entender a tanta gente que odia a Dios, o que se pelean con Dios, o que no creen en Dios, porque no sabemos su infancia, que vivieron, no, no ha habido el perdón, no ha habido, no ha habido ese, ese acto de amor, cuando entra Dios en ti, ya empiezas a hacer algo diferente, porque no nada más es creer, sino decirle, verdad, yo estoy a la puerta y toco, dice la palabra, cuando tú lo dejas entrar, cuando tú lo recibes, el que me recibe, dice la palabra, no el que cree, nada más, el que me recibe, cuando tú lo recibes, cuando tú le abres la puerta de tu corazón, él empieza a transformarte, y ya empiezas a ser otra persona, otra persona, y empiezas a ver, porque a veces también empiezas a verlo, hasta a veces los dones que él te da, porque yo a veces digo, yo tengo el don de sanidad, y eso no lo digo tanto públicamente, porque la gente que no es cristiana, a veces está vieja, está loca, ahora resulta que ahora se cree Jesucristo, yo creo que el que sana y el que cura y el que es Jesús, nosotros no curamos a nadie, ¿me entiendes? Pero cuando yo veo los milagros del Señor, porque yo cuando impongo manos, sé que sé el Señor, que mis manos sean tus instrumentos, tienes instrumentos tuyos, mis manos sean las tuyas, y mi boca sea tu boca, y esa fe Señor, que así es, cuando yo veo que me dicen, Yuri, gracias, porque Dios me sanó atrás, yo, y yo ahí caigo de rodillas, gracias Señor, que yo puedo ser un instrumento, porque hasta en esto entra la soberbia, y entra la altivez, cuando tú eres soberbio y altivo, Dios no puede utilizar, en ninguna manera, en ninguna manera, para nada, ni en tu trabajo, ni con tu familia, para que sepan quién es Dios, ni con tus dones, ahí Dios no se manifiesta, pero cuando tú te humillas, y cuando tú doblas rodillas, ahí es cuando Dios dice, de aquí soy, y yo he aprendido eso, he aprendido eso, porque la artisteada, todo eso te da soberbia, yo soy, yo quiero, yo, Dios, los pobres necesitan a Dios, los, gente con SIDA, la causa es canceroso, necesitan a Dios, yo necesito a Dios, y somos los que más necesitamos a Dios. Qué increíble, Yuri, así como dices tú, un corazón agradecido, nos abre los ojos a los detalles, que todos los días Dios pone delante de nosotros, en el camino, para hacernos sentir amados, para darnos fuerzas, para animarnos, y darnos una segunda oportunidad, porque como dices tú, se vale hacerle a Dios preguntas reales, se vale platicar cómo te sientes, ¿no? Mucha gente piensa que tienes que llegar con muchas palabras, y obvio, es Dios, y hay que venir con reverencia, pero Dios busca un corazón sencillo, y humilde, y honesto, ¿verdad? Así es, corazón. Claro, dime, dime. Dice que un corazón arrepentido, yo no le echo fuera, ¿no? Y eso es real, cuando tú, tu arrepentimiento es genuino, dices, papá, perdóname, discúlpame, sí, y reconoces, reconoces tu pecado, reconoces el que la regaste, uy, ahí, ahí Dios dice, y aquí soy, aquí estoy, pero yo sé que a veces necesitamos darnos contra el piso, a veces Dios tiene que tratar nuestro carácter, Dios tiene que tratar con nuestro ego, Dios tiene que tratar con nuestra soberbia, es una de las cosas que Dios aborrece, la soberbia, ¿no? Pero cuando es tratada y tú bajas la cabeza y humillas tu corazón, el Señor dice, de aquí soy, y empieza a sanarte, empieza su trabajo, ¿no? Guau, guau, qué increíble, Yuri. Sí, así como tú dices, dice, yo no rechazo al que venga a mí, y si tú nos estás viendo, pues, se vale decirle a Dios, Dios, no sé, no entiendo todo lo que están hablando, pero yo quiero conocerte, y por ahí empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!